Oye, ¿cuando eras niño te molestaba mucho tu hermano grande? No, me dejó súper traumado, tú lo sabes. Bueno, pero a la fecha, ¿no? A la fecha, pero bueno, esto es canal que importa al servicio de la comunidad. Fíjese. Siempre por los niños. A ver. Hermano, mira, voy a desaparecer esta moneda. La pongo aquí abajo y observa, ¿ya viste? No, no. ¿Crees que lo iba a hacer? Sí. Respeta a los niños. Respeta a los niños. Oye, ¿sabes qué? Hablando de niños, ese hombre ya no va a tener niños. Nunca, jamás. Gracias a su hermanito. Espero que haya sido su hijo y no su hermanito. ¡Adiós, nos vemos! Hermano, mira, voy a desaparecer esta moneda. La pongo aquí abajo y observa, ¿ya viste? ¿Crees que lo iba a hacer? Sí. Respeta a los niños. Respeta a los niños. Realmente. Ero hermanito. Y Ey 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 Eybelline